La Epopeya Galáctica Es que tenemos novedades Así para empezar Quiero que nos cuentes que tal Cómo va el proceso evolutivo De la saga Qué sorpresas nos vamos a encontrar Y sobre todo cuándo se va a estrenar Porque los fans esperan y qué Entiendo la impaciencia de los fans Pero todos los fans entendemos Incluyo, porque yo también soy fan De otras cosas Que hay que saber esperar Porque lo que tarda más Luego mola más Yo hoy me voy a dormir más feliz que un chincho Has tenido un bebé por la nariz ¿Qué dices? De hecho, ahora mismo Acabamos de hacer una revisión de guión Y algunas cosas han cambiado en el guión Podríamos decir Que prácticamente lo tenemos todo rodado Nos queda una escena final Un poco compleja Y todo lo otro está rodado Quedan planos entre medio Quedan perfeccionar Cuando haces un croma Pues el fondo Quedan cosillas Luego quedará la banda sonora Y también quedará El tema del foley Que es los sonidos Ambientes Entonces Para la semana que viene No estará Ya os lo digo Tardaremos un poco más Pero valdrá la pena Esperar Valdrá la pena Pues una pregunta Tengo varias preguntas ¿Qué tal ha sido El trabajo del croma? Prefiero ¿Cómo has trabajado? ¿En quién te has inspirado? ¿Te has inspirado en George y Lucas? ¿Te has inspirado en Jerry Rodenberry? ¿Te has inspirado en Galactic? ¿Te has inspirado en Farskate? Cuéntanos ¿Es cartón piedra O Dalpeo? Cuéntanos Hay una técnica Que es la técnica Del matepainting Si lo queréis Lo podéis contar Os lo voy a contar yo Pero que es la que usaron Precisamente en Star Wars En todas las pelis míticas Para recrear escenarios Que no puedes rodar tú Digamos que es complejo Fácil no es Porque por una parte Tienes que rodar La secuencia con los muñecos Porque estamos haciendo La peli de Lego Con Legos Pero hay otras Hay cosas Que no son Lego También mezcladas Y eso es muy difícil de unir Es complicado de integrar ¿No? A veces lo hemos hecho Sin postproducción Poniendo elementos Que no son Lego En el set Y en otras ocasiones Pues así Con el croma Y entonces detrás De lo verde Le pones tú La imagen que tú quieres ¿O sabéis? Esos bellarios de mí No hombre no ¡Qué va! Estamos jugando Con algunas técnicas Un poco complejas Las estamos descubriendo También Pero bueno El resultado Cada vez es mejor Le vamos echando capas De cariño Y cariño Y bueno Estamos muy orgullosos De cómo va quedando Bueno para los fans Cuéntanos De qué va el guión Básicamente tú y yo Dando vueltas Por la galaxia Es una cafetera Va va Ves haz el café Que ya llegamos Voy 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 Intentaremos Que entendáis Que somos tú y yo Y que no tiene más Somos tú y yo Haciendo la película Porque nos gusta Tú y yo Por la galaxia Repartiendo tortazos Cogiendo naves espaciales Y mezclando un poco El mundo de Star Wars El mundo de Star Trek Y otros mundos Psicodélicos Que a los dos Nos gustan Es muy fácil En internet Encontrar todos Los muñecos De Star Wars En foto Quiero decir Y cogerlo Y pues producción Ponerlo ahí Bueno es relativamente fácil Pues nosotros Hemos intentado No hacerlo nunca Tenemos todos los muñecos Y tenemos todas las cosas Que veis por ahí Y otros Las hemos añadido digitalmente Pero digamos Que contamos Con muy pocas piezas No tengo Muchas piezas Me he comprado Algunos muñecos En AliExpress Serían muy baraticos Pero tenemos pocos Y a ti y a mí Nos he personalizado yo Dibujándolo Haciendo los ojos La carita Y tal Y bueno Como veréis también Tú y yo Vamos evolucionando Durante el trayecto De la película Nos pasan cosas Y nos crece el pelo Un poco De manera que En el rodaje Ha habido una complicación Añadida De grabarlo secuencialmente Luego nos hemos encontrado Con problemas Por ejemplo Tu camiseta En tu camiseta Pone hoy Como todo el mundo Sabe que tú Eres un gran fan Del hoy Hoy Pues al principio Muy contento Con eso Te lo envié A ti te moló Y tal Y empecé con eso Pues a medio de rodaje Me di cuenta De que A cada secuencia Que nos iba grabando Tu camiseta Se iba desgastando ¿Sabes? Ya Hay que irlo pintando Y tenía que volver A pintarla Claro Era una putada Porque nunca te queda igual Es muy pequeño Un lego es muy pequeño Mira Fíjate Pero para que lo vea La audiencia En comparación con mi mano Es muy pequeño Y pintar esto de aquí Que pone hoy Es muy complicado Que siempre Que te quede igual ¿No? Lo hice como pude Tu camiseta va mutando Pero bueno Es lo que hay Y es uno de los fallos Que ya os digo yo Que podréis encontrar Entre otros muchos Pero lo compensaremos Con cariño Una pregunta Yo tengo varias preguntas Una pregunta ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? Porque todo esto es un rumor ¿No? Los fans Se han hecho un corrillo Así en internet Y han dicho algo así Como que Belérubio salía No sé ni cómo Ni cuándo Ni por qué Pero es lo que dicen ¿No? Nosotros no queríamos Pero se ha filtrado Que se está Se estaba barajando Seriamente La posibilidad De que una escena Importante Transcurriera en Belérubio Aún no está descartado Pero tampoco Está confirmado Espera Y una pregunta Ya la final La pregunta Yo creo que todo el mundo Está esperando ¿Es cierto que Spock Este rotado Por una gallina? Es que los corrillos Solo hablan de esto Esto también No puedo entrar En eso Las vacas me matan Si lo digo No te puedo contestar A esa pregunta Algo hay Yo hoy me voy a dormir Más feliz que un chincho Yo creo que Hemos conseguido Sacarle puntas de humor Y bueno Esperamos que os guste Muchas gracias Por esta información Y bueno Recordar que en Instagram Tenemos un montón De fotos del rodaje Todo creado Por nuestro gran literato El señor Isar Lucas Un grande Un grande La cuestión es que Preguntar en Instagram Comentar Comentar Porque me ha metido Un montón de fotos Del rodaje Y bueno Para el año 1 Después de Cristo O el año 0 Cuando venga Satán Algún momento Star Coast Nos va a iluminar Y por fin Me veréis Luchando con mi láser Hoy